Muy bien chicos, de primero vamos a seguir entonces con nuestra clase de gramática. Estamos empezando el segundo bimestre y nuestro tema es el uso de las mayúsculas. Ya lo hemos visto, ustedes han estado viendo, conocen estas reglas, solamente es el repaso y sobre todo ponerlo en práctica en los textos que escribimos. La primera regla, se escriben con letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito y la que va después de un punto. El ejemplo, hoy ha sido buen tiempo, punto, luz, el sol. Segunda regla, todos los nombres propios de persona y sus apellidos, animales, ríos, montañas, ciudades y pueblos, países, comunidades autónomas de calles, etc. Ejemplo, María de la Rosa, nombre de mujeres, el río Rima pasa por Lima. Tres, la palabra que sigue un signo de cierre, de interrogación o de exclamación, si no se interpone coma, punto y coma o dos puntos. Ahí lleva mayúscula, cuando, hoy, no tardes. La siguiente, la primera palabra del título de cualquier obra. Ejemplo, cien años de soledad, veinte poemas de amor y una canción desesperada. Siguiente, se escribe con letra inicial mayúscula los tratamientos, especialmente si están en la abreviatura, como señor, don, doctor, usted. El señor Martínez fue atendido en el botiquín. Cuando usted se escribe completo, no debe escribirse con mayúscula, ni la primera letra. Todo va en minúscula. Otra regla, se escribe con letra inicial mayúscula los nombres de divinidades y libros sagrados, como Dios, Jehová, Dios Padre, Todopoderoso, Biblia, Orán. En leyes, decretos y documentos oficiales suelen escribirse con mayúscula todas las palabras que expresen poder público, cargo importante. Ejemplos, secretario, ministro, gobierno. Si hablamos, por ejemplo, de presidente y no está el nombre de la persona de esta autoridad, entonces sí va con mayúscula. Pero si existiría, por ejemplo, el nombre del ministro, entonces no hay necesidad de poner ministro con mayúscula, solamente el nombre y apellido de la persona que tiene este cargo. Los nombres cuando significan entidad o colectividad como organismo determinado. Ejemplos, el estado, mostró su preocupación, la marina, el reino. La numeración romana, usada frecuentemente para indicar números de orden, de siglos, de reyes, de emperadores, papas, asambleas, congresos, tomos, capítulos de obras, etc. Y ahí tenemos el ejemplo en el siglo XV, se imprimió el último libro y Juan Pablo II visitó Polonia. Nombres también de constelaciones, estrellas, planetas o astros estrictamente considerados como tales. Ejemplo, osa mayor está formada por siete estrellas. En este caso, osa mayor va en mayúscula. Cuando nos referimos a los puntos cardinales, ejemplo, la brújula señal del sur, sur, este, oeste, norte, sur, todo va en estos puntos cardinales, va en mayúscula con la primera letra. El uso de letras mayúsculas no impide que se tilde. Anteriormente, sí, no se tildaban, pero ahora sí pueden ir según la regla que cumplan. Vamos a ver un tema que es importante que lo estudiemos ahora para que cada clase que ustedes van haciendo aprendan a tomar nota de todo lo que van escuchando en clase. Porque no es bueno acostumbrarnos solamente a ver la pantalla y empezar a copiar y copiar. Eso evita en nosotros el hecho de análisis, de síntesis y de escribir lo esencial. Entonces, para esto vamos a usar esta técnica que se llama toma de apuntes. ¿Qué son los apuntes? Es una técnica de estudio que exige la escucha activa para anotar los datos más importantes y las ideas principales. ¿Por qué es importante la toma de apuntes? Afianza el conocimiento, refuerza lo que se ha oído, sirve de apoyo de estudio cuando se inicia el periodo de exámenes, bueno para eso. ¿Cuál es su característica? Exactitud, debilidad, claridad, orden y organización. Utilidad de los apuntes, ubicar cada clase, repasar el apunte, definir los puntos que son más importantes del tema, tener una visión completa de todo lo que se ha tocado, orientar la preparación de los exámenes, consultar el tiempo como repaso, bibliografía, consulta, etc. Y esta técnica es muy buena, ¿no? Dividir una hoja en tres partes. La parte central donde voy a anotar todo lo que me parece importante brevemente anotar. En la parte izquierda voy a poner las palabras que para mí son importantes o tal vez requieren de buscar el significado de esa palabra. Y finalmente cuando concluye la explicación de la clase yo puedo hacer un resumen con mis propias palabras de todo lo que yo he entendido. También hay algunas que recuerden a esta, las supernotas, que ponen figuras, en este caso como una nube, y empiezan a anotar tal vez dibujos, también estrategias visuales que nos ayudan a recordar ciertas cosas que se han tocado. Y hay que tener en cuenta las seis R de los apuntes. Uno, registrar. Registrar es copiar, dejar evidencia de lo que has escuchado. Reducir, sintetizar, hacerlo menos. Recitar, es decir, volver a leer lo que has escrito. Reflexionar de lo que has apuntado, revisar de nuevo y recapitular, tal vez ver otra bibliografía y tratar de ver tal vez algunas cosas que he obviado y no me acuerdo. O tal vez lo ha dicho el profesor o profesora y en ese momento, pero no está en el material que yo tengo. Y bueno, entonces, este, quiero, por favor, que me hagan este ejercicio en su cuaderno, esta actividad, y que después me lo puedan mandar para poder revisar. Es sencillo, solamente es para ponerlo en práctica lo que hemos visto hoy. Bueno, chicos, nos vamos a ver en la próxima clase. Espero que sigamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Vemos, cuídense, por favor. Vemos, cuídense, por favor.